La noche fría y oscura de inspiración Escribí esto, mira, escúchalo Lo que escribí con mi pluma y mi papel voy a leerles Hoy en día, no sé, a qué creerles Vi gente que hablaba mierda de mí, sin siquiera conocerme Creerme a mitad de traicioneras, hay mullas Nunca los ves verdaderamente sin su capucha En los días que no creía en nada, como en el caos Escuchaba una voz que me decía, lucha, lucha y no pares Viendo el reflejo de mi vida en un vaso de alcohol en aquellos bares Cuidado, puede que en los momentos menos esperados tus colegas te fallen Puedes recibir por la espalda un golpe A veces los sueños y las ilusiones se rompen Y de esa nube tienes que bajar Hoy me siento perdido como una aguja en un pajar Ninguno nunca sabe dónde el día de mañana va a estar En una noche fría y oscura Espíritus mis pasos apresuran, vómito en la oscura Censuran lo mío, creíos, maestros se juran Y no modulan, son una burla, veo mi cuerpo en una urna Inspiración nocturna, Dios con el diablo Para ofrecerme precios por mi alma, se turnan Para ofrecerme precios por mi alma, se turnan No tengo esperanza, estoy cesante Disfruto cada instante, hoy más que antes Vida ojalá no te moleste que te cante Disfruto cada instante, hoy más que antes Vida ojalá no te moleste que te cante Me quedan por vivir muchas fases A veces ni el rap que hago con tanto cariño Me satisface, me complace Cuando se pierde el amor y la fe Me pregunto qué se hace Si perdí ese lucero Si salí a la deriva en un barco en un crucero sin salvavidas Tú eras lo más bueno que me había pasado en esta corta vida Pero así como esa estrella vi y no se fue En mi boca feo me pregunto un porqué En una noche fría y oscura Sombrías escondía la luna En una noche fría y oscura El don no lo logrará La gente murmura en una noche fría y oscura La inspiración como el lleno y como elción Hoy me siento caminando entre pasos de traición Son etapas Porque siempre uno la verdadera personalidad tapa Si, dime por qué Siempre uno se encuentra en un episodio En una noche fría y oscura El don no lo logrará La gente murmura en una noche fría y oscura La inspiración Hoy mi alma se siente entre pasos de traición En una noche fría y oscura El don no lo logrará La gente murmura en una noche fría y oscura La inspiración Hoy mi alma se siente entre pasos de traición En una noche fría y oscura El don no lo logrará La gente murmura en una noche fría y oscura La inspiración Hoy mi alma se siente entre pasos de traición Es el maldito alcohólico don En el 2005 Tocción verbal En una noche fría y oscura De inspiración ¡Inspiración!